Pasada las 11 de la mañana comenzó la marcha que busca cambiar el sistema de jubilaciones y que está en contra de las administradoras de fondos de pensiones. Desde el frontis del Santuario María Auxiliadora caminaron gritando consignas y mostrando pancartas, haciendo sentir su malestar respecto de las AFP y el cambio que debe generarse en este sentido. Nosotros estamos hoy día apoyando una causa que tiene que ver con las malas jubilaciones que entregan estas empresas que también están coludidas con la plata de los trabajadores. Nosotros hoy día estamos apoyando esta manifestación porque creemos que las AFP son una gran estafa que el Estado ampara bajo leyes que no quiere modificar. Esperamos nosotros que ojalá los políticos entiendan de una vez que este es un momento en que deben haber grandes cambios y uno de ellos es el sistema previsional. Esto tiene que terminarse de una vez por todas, tenemos que obtener un nuevo sistema de pensiones y para eso tenemos que movilizarnos. Desde hoy Chile empieza una gran marcha, lucha, ¿no es cierto?, por modificar el sistema de AFP. Yo soy geriatra, trabajo con viejos y sé exactamente lo que padecen, lo que sufren todos nuestros compatriotas cuando llegan a la vejez y la vejez no es capaz de ser solventada con los recursos que están siendo aportados por la AFP. Entonces es de regla y uno tiene que estar con esta gente que sufre y que tiene los problemas que vamos a tener nosotros más adelante, pero es importante ahora manifestarse y decir estamos en contra de este sistema. Lamentamos que hasta ahora no ha habido voluntad política para poder avanzar. Hoy día el gobierno más bien se ha pronunciado en una AFP estatal. Nosotros hemos dicho que no es la solución, la nueva solución es un nuevo sistema previsional. Encontrar un sistema que ofrezca mayores garantías para pensiones más justas a todos los ciudadanos es lo que señalaron los manifestantes de esta marcha que lleva como eslogan No Más AFP.